Caso Clemente Yoshia Matanaka, expediente 3248-2019, proceso de habeas corpus, jurisprudencia vinculante. Fundamentos 114, 16 y 17. Dice el Tribunal Constitucional que la motivación en bloque de la proporcionalidad en una prisión preventiva no es posible. No sé si te ha pasado que a veces había, por ejemplo, 10 imputados en un requerimiento y había una motivación de media página, es decir, un mismo fundamento de proporcionalidad para todos. Dice el Tribunal Constitucional que la motivación de la proporcionalidad es individualizada para cada imputado, en sus tres subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y si eres juzgador, o sea, el juez de investigación preparatoria, debes motivar también en tu resolución la proporcionalidad de manera individualizada. Si quieres saber más sobre el caso Yoshiyama Tanaka y lo que debes observar en la motivación de un requerimiento de prisión preventiva, síguenos en el Facebook de LP Pasión por el Derecho.